La serie radiofónica Crónicas de dos mundos es un proyecto beneficiado por la convocatoria Fondo para el Fortalecimiento de la Cultura y las Artesanías 2022, emitida por el Gobierno Municipal de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca. Barrio Consentido, Asociación Civil, alimentando las raíces de los pueblos. Presenta La realidad siempre oscila entre los límites de la percepción. Yo voy al monte lejos, voy allá por un desmonte y caer allá lejos, lejos allá por Carmen. Crónicas de dos mundos. Ya ando solito entre el monte y hablándole, compadre, sal que te quiero ver y quiero platicar contigo, así le digo yo. Por eso yo le ando platicando a ver si me da dinerito, esas monedas de oro que tiene para ir derrumbadas. No, no me ha contestado. No, no quiere hablar conmigo, le voy a decir que quiero. Que me ponga una olla donde yo camino que no va a que se sume para que haya el cuchillo de las moneditas de oro. A razón no quiere decir, fuera el diablo. Las crónicas de la cuenca del río Papaloapan oscilan entre dos mundos. Y aquí en Gamapa hay mucho dinero, nomás que para encontrarlo está difícil. Desear lo mundano abre un portal a otro mundo. Pues a ver, ya sé, me va a pedir, yo no tengo ya familia. Ya murió mi papá, ya murió mi mamá, nomás mis hermanos. Porque cuando el diablo existe ahí, es que hay dinero. Quienes se atreven a buscarlo. Dame el dinero y yo ve que... Quienes llaman a la puerta. Pues ya que ya esté más viejo, ya cuando me muera yo, pues ya me lleve el diablo. Pueden dar testimonio y fe. Es que me dé lo para gastar ahorita, a mano llena, a disfrutar todo ese dinero. De las crónicas de dos mundos. Pues que haría yo, pues a gastar, pues me voy a morir. Yo no quiero ir a ninguna reunión. Yo no quiero ir a bailar. Solo quiero estar dándote mi amor. Ahora que estamos solitos, oh, 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 oh. Te podré brindar toda mi pasión. Aquí en nuestro dulce hogar. Y te besaré con emoción. Ahora que estamos solitos, oh, 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 oh. Bueno, estamos en la Colonia del Castillo. Mi nombre es Miguel García Hernández. Y tengo 63 años. Nací en Córdoba, Veracruz. Colonia San Pedro. Calle 17, Avenida 18 y 20. En la ciudad de los Siete Caballeros. Bueno, ahí se firmaron los tratados de Córdoba. Café Parroquia. Están los hoteles Manzur. El cine Córdoba, pero no creo que sí que está allá. El cine Córdoba. Bueno, ya tiene ahorita rato, pero yo no voy para allá. Córdoba, de mis amores, tierra de aroma a flores, Córdoba, te canto a ti, porque orgullosamente aquí nací. Tu café tan rico es muestra de lo bueno que hay en ti, su sabor provoca magia al paladar. Los portales y el domingo, la banda municipal que acompaña a los amantes del danzón. Córdoba, de mis amores, tierra de aroma a flores, Córdoba, te canto a ti, porque orgullosamente aquí nací. La sonrisa de la gente y el calor tierno del sol hacen que esta ciudad sea mucho mejor. Treinta caballeros fundaron tu legión, heroica, heroica. Tierra bendita de amor, tradiciones, costumbres, leyendas, historia, poesía y canción. Pues el que me trajo, pues la señora, pues sí, hasta ahí llegué nada más, sí. Pero es un pueblo tranquilo, antes era más tranquilo, pero ahora está un poco, ahorita está demasiado tranquilo, como tuvo un tiempo. Dedicado para mis hermanos tuxtepecanos. Pero en realidad, el pueblo este siempre ha sido tranquilo. ¡Eres tranquilo! Tierra bendita, esto es mi tuxtepex. Tráiganse unas coronitas pa' quitarnos ya las fe. Una bici, una modelo, no importa el gusto pana. Total son producidas por manos tuxtepecanas. Andamos, todo el día chingamos. Todo lo que tenemos es porque lo trabajamos. Mentes brillantes y talentos oaxaqueños. ¿Quién chingados dijo que no se cumplen los sueños? ¿Quién demonios dijo que nunca seríamos nada? Hasta allá, más de uno le dejamos la boca cerrada. ¿Quién dijo que no seríamos campeones mundiales? Y fuimos de taekwondo eliminando a los rivales. Porque somos cabrones y lo saben. Tiramos madrazos como Julio César Chávez. Y también felicito a mis niñas. Esas damas nos han puesto en alto con la flor de piña. Viva, con la mano arriba. Agradecido por mi tierra productiva. Por sus paisajes, lugares y ríos. Su gastronomía, cultura y Dios mío. Tenemos todo lo que tú aquí buscas. Como se lea cruz, producimos azúcar. Somos deportistas, bailarines y artistas. Y para lo que sea, mi gente siempre está lista. Más como cualquier barrio. Malhoras hay donde quiera. En cualquier lugar que vaya usted hay malhoras. Siempre hay como el zacate. Se muere uno y nace otro. Así es nada más. Es sencillo. Simplemente que ahorita aquí está demasiado tranquilo. No hay usted que pelea de borrachos o de gente así. No es normal de la vida así. Pero no, no, no. No hay que estarse cuidando de aquí. Exacto. Aquí todos los vecinos siempre en buena onda. Todos, todos, todos los vecinos. Mi hermano responde. Soy 100% tuxtepecano. Si tienes un sueño, haz que nadie te lo impida. Debes de entender que nada es fácil en la vida. México 70 va a recibir De todo el mundo al campeón de los deportes. Fútbol México 70 va a recibir Bueno, yo tendría 11 años. Vivía en Córdoba. Entonces, en una ocasión, estábamos jugando fútbol en la calle, ¿no? Una pelota de hechiza. Era una pelota de hechiza de trapo con amarrada. Con puro trapo y la amarrábamos uno Y así una pelota grande, ¿no? Entonces, en esos tiempos no había una economía Para comprar una pelota y andar jugando, ¿no? Era muy difícil, ¿no? Entonces, nosotros, pues, como éramos demasiado pobres Pues, siempre nos inventábamos los del barrio Pues, éramos bastantes del barrio, ¿no? Entre todos juntábamos todos los trapos viejos Y lo comenzamos a amarrar, amarrar, amarrar Pesaba la pelota, pues, pesaba, ¿no? Para jugar fútbol Pero, pues, uno como está chavo y tienele... En aquel tiempo yo creo que teníamos más energía los chavos, ¿no? Porque, pues, andábamos descalzos, no había zapatos, ¿no? Andábamos descalzos, así, corriendo En las piedras Porque no había banqueta, no había campos Era piedrigal Le decían la vía del Huatusquito ¿No? En la vía del Huatusquito A unos 50 metros pasaba el río San Antonio El río San Antonio es un río Porque existe todavía el río ese Este... aguas negras Se atraviesa todo Córdoba Entonces, en esa ocasión Estábamos jugando fútbol Seríamos unos 15 amigos, ¿no? Por todo Y, este... Pues, tanto jugar así, pues, existía un barranco Porque ahora ya son casas, ¿no? Ya hay edificios ahí, ¿no? Pero existía un barranco Tendría como unos 50 metros de fondo Y, pues, yo tendría 11 años Era el año de mil... 1972, 73, ¿no? No estoy así Pero ahí estaba en ese año, no más no era más Porque yo tenía apenas 11 años Entonces, pues, la pelota se fue Se fue hasta allá abajo Y tenía un hermano Y tenía un hermano Porque ya murió Tenía un hermano Era el más atrabancado, ¿no? Él ya contaba como con 17 años, 16 años Entonces, se bajó Se bajó corriendo Bajó él y el difunto, también Bozo Juan Bozo Se bajaron Y cuando estaban hasta abajo Pues, de repente, apareció un perro negro así Grandote, ojos brillosos, brillosos Realidad, no es mentira Es realidad Y entonces, este... A uno... En medio del río Este... En Córdoba hay mucha piedra Demasiada piedra En los ríos Son de... Mucha piedra Estaba una persona sentada Con vestido blanco, blanco Pero, pues, uno no lo toma en cuenta Como había mucha gente así Que siempre bajaba A pescar O a agarrar esto A pepenar Y, este... No, no, no No le tuvimos... O sea, no... No le tuvimos miedo ni nada Porque, pues, uno... Como es uno inocente Pues, no tiene uno la malicia, ¿no? De que... Ay, qué... Pero cuando mi hermano bajó El perro se le fue encima El perro lo quiso agarrar Y él, pues, con el miedo y todo Pues, agarró la pelota Y se... Comió a subir la subida Y mero cuando yo iba subiendo la subida Eh... Aquella persona de blanco Se le vino encima Queriendo lo agarrar Entonces, Juan Bozo lo levantó Y otros amigos Pues, ya estábamos ahí Todos lo jalamos Está, está, está Pero Juan Bozo fue el que le dio la mano desde abajo Y lo echó Y salimos Todos corriendo Cuando, de repente, comenzó a oír ese grito de la llorona ¿Eh? Sí Nos hizo el grito y se fue Era un río Es un río porque existe todavía No sé si conozco este Córdoba Eh... A la altura más o menos del rastro Ahí en Córdoba Ahí en esa altura más o menos Pero un poquito más para abajo Y se fue, ve Ah, pues ya hay Todo el mundo, pues La gente que estaba ahí Serían Seis de la tarde ¿No? Y toda la gente, pues sí lo oyó Hay gente que vivía a la orilla Que vivía ahí Y lo oyó Y dice que andaba ahí Mentira que se le ve la cara No se le ve nada No, no se le ve nada más que la pura este... La túnica Una túnica que trae Como reboso Todo blanco Ni pie se le ve ni nada Así que... El zapato O algo, ¿no? No, pues yo lo recuerdo bien Pues yo tendría, digo Sí, no Y viene así Con una túnica así Cubierta Toda así Como fantasma Ahora como ponen Un fantasma Con unas así Nada más se veía Así que se movían Toda así Pues no se le veía nada ¿Sí? Entonces mi hermano Calimos Pues hasta ahí Llegó todo, ¿no? Porque no No pasó a más La persona esa Pues gritaba Como que aullaba No como gritaba Como que aullaba Porque la gente decía ¿Qué es eso? La gente que estaba ¿Qué es? Porque salió y preguntó ¿Qué pasó? No, puede que así 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 Entonces ya unas personas mayores Ya grandes Es la llorona, dice Ahí anda, dice Y todo el mundo A esconderse de su casa, ¿no? Todo el mundo para adentro Los chamacos para adentro Se los va a llevar, decía, ¿no? Pues hasta ahí Este Me recuerdo bien Perfectamente Un grito, vaya Era un grito Era un grito No, pues Hacía como Como decía Este Pero no se le entendía Que decía Que por eso Pero las personas Que estaban mayores Ellos sí sabían Porque pues ellos Ya tenían otros Más años que nosotros, ¿no? Sí La piel chinita Todo así Todos espantados O sea Cuando la gente salió Porque salió la gente Y todos cuando dieron Cuando el señor dijo No, pues es la llorona Que anda ahí, dice Entonces todo el mundo A su casa Y era, pues Serían las seis de la tarde Estaba entreparreando Así, ¿no? No, como va femenina Sí Eso sí Pues corrían los años 70, ¿no? Estábamos todavía Un poco más, este Pues, creíamos más En las historias, ¿no? Porque ahora, pues Ya no se oye eso Se oyen las historias Pero ya no Ya no Ya no 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 Barrio consentido asociación civil alimentando las raíces de los pueblos presentó la serie radiofónica crónicas de dos mundos es un proyecto beneficiado por la convocatoria Fondo para el Fortalecimiento de la Cultura y las Artesanías 2022 emitida por el Gobierno Municipal de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca